¿Qué es lo que se ha hecho con el profesor Tamosiunas? Yo voy a hacer primero la presentación de esta manera, primero vamos a hablar de la ansiedad, lo que es la definición, la neurobiología, los ansiolíticos, la definición y la clasificación, no muy extensa. Voy a hablar un poquito de la benzoidacepina y voy a hablar de la encuesta nacional de hogares, que es muy parecido a la encuesta que se hizo acá en los resultados. Bueno, la ansiedad es un estado mental y físico que se suscita ante la aparición de una amenaza o una posible amenaza. Es una parte normal de la experiencia humana, pero cuando es excesiva puede convertirse en una enfermedad. Y es producto de las interacciones entre las primeras experiencias ambientales modulados por factores genéticos de susceptibilidad y pueden inducir cambios estructurales duraderos y funcionales en el cerebro. Este quiere decir que para el desarrollo de cualquier trastorno es necesario tener una vulnerabilidad genética, pero además de eso tienen que haber situaciones ambientales y personales para que aparezca. Esto lo podemos pensar no solamente desde la patología psiquiátrica, sino de todas las patologías. Bueno, cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa, aparece como patología y provoca un malestar significativo, no solamente físico y psicológico, sino que también conductual y laboral. Cosa que también uno tiene que tener en cuenta cuando se enfrenta a un paciente con este tipo de patología. En la actualidad un 20.5% o más de la población mundial tiene algún trastorno por ansiedad y no lo sabe. Y bueno, y los trastornos de ansiedad tienen componentes psicológicos, emocionales, biológicos, fisiológicos y sociales. Las clasificaciones. Bueno, existen criterios universales para determinar, o sea, para hacer el diagnóstico a una persona como un trastorno de ansiedad. De los dos más grandes métodos de clasificación está el DCM4, ahora el DCM5 y la CIE10. Existen muchísimos trastornos por ansiedad, ¿sí? Los más conocidos o por lo menos los que nos ponemos más en contacto, todos los médicos, son con el trastorno por ansiedad generalizada y con el trastorno por pánico. De la fisiopatología y la neurobiología, bueno, un estado de ansiedad continuado, el estrés, conduce a una depresión cuando el cuerpo y la mente quedan agotados, se cansan y aparece la patología. El estrés es la situación donde un individuo o alguno de sus órganos o aparatos, por haberse exigido mayor rendimiento, se pone en una situación de riesgo de enfermar. Yo creo que esto es un concepto que es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? En el 36 se empezó a describir por primera vez lo que era el estrés, se le llamó síndrome de adaptación general y se planteaba que tenía tres etapas. Una que era la reacción de alarma, después la reacción de resistencia y finalmente el cansancio. Y los estímulos estresantes siempre pueden ser causa necesaria, pero nunca es una causa suficiente para el desarrollo de un trastorno. Así que el paciente padece de un trastorno por ansiedad por las situaciones estresantes, punto, no. Tiene que haber factores de vulnerabilidad para el desarrollo. Por lo tanto, van a intervenir susceptibilidad genética, exposición ambiental a factores de estrés, tiempo de la exposición a esos factores y los cambios a largo plazo del eje hipotálamo pituitario adrenal. Que yo les traje acá un... Perdón. Yo además no veo nada. Esto sería parte del eje, ¿no? El hipotálamo y la hipófisis. Y, bueno, el hipotálamo con la secreción de CRDF actúa sobre la hipófisis, esta sobre la CTH, glándula adrenal y la liberación de glucocorticoides. Que está todo y bien cuando la situación es en agudo, pero cuando la situación es crónica, la secreción a largo plazo de glucocorticoides va a producir esto. Una reactividad atrocitaria, un envejecimiento del hipocampo, una disminución de la densidad de las neuronas, cambios en la plasticidad sináptica, atrofia del árbol lendrítico, deficiencias en el aprendizaje en la memoria espacial, reducción de los niveles del BDNF, o sea, del factor de crecimiento cerebral, aumento de la neurotoxicidad y la reducción de la capacidad de energía celular. ¿Por qué les traigo esto? Porque la ansiedad tiene que ser tratada, ¿sí? Si no, pasa todo esto. Entonces, desde el punto de vista neurobiológico, las áreas involucradas en los trastornos por ansiedad son compartidas con los trastornos depresivos y con el procesamiento emocional y la respuesta al estrés. O sea, que no son diferentes áreas. Esto va a explicar que hoy, cuando medicamos trastornos por ansiedad, lo vamos a hacer con antidepresivos. Bien, estos serían los sectores que estarían involucrados, es el circuito límbico. Bueno, ¿cuáles son los sistemas que modulan la ansiedad? El complejo GABA, el locus ceruleus, que es el liberador de adrenalina, la serotonina, el sistema dopaminérgico, el sistema neuroendocrino. O sea que, como verán, hay muchos sistemas involucrados en esto. En los trastornos de ansiedad lo que vamos a ver es una hiperactividad de la amígdala, un aumento de la actividad del eje hipotálamo pituitario adrenal, se produce un aumento de la liberación de CRH que va a actuar sobre los receptores de la amígdala que exacerban la actividad. O sea que la amígdala está desenfrenada en los trastornos por ansiedad, ¿no? Hay una sobreactividad entonces de los circuitos que controlan las emociones, el miedo y la ansiedad, y se produce el daño del hipocampo y la hipofunción de la corteza prefrontal. El tratamiento va a ser dos grandes ejes, psicoterapéutico y psicofarmacológico. Desde el punto de vista psicoterapéutico, terapia cognitivo-conductual, técnicas para el manejo de la ansiedad, reestructura cognitiva, psicoeducación y terapias psicodinámicas. Y para el tratamiento farmacológico, existen guías internacionales para el tratamiento de los trastornos por ansiedad. Son guías de recomendación en el uso de qué psicofármacos se van a administrar. Las drogas aprobadas por la FDA para los trastornos de ansiedad, en el 2005 fueron aprobados, son la paroxetina para los trastornos por estrés postraumática y para los trastornos depresivos mayores. Estos son en los que no está recomendada la paroxetina. Hoy en día estamos usando cada vez menos la paroxetina porque produce un síndrome de discontinuación muy importante. Entonces estamos eligiendo otro tipo de inhibidores de la recaptación de serotonina. También la velanfaxina para el trastorno de ansiedad generalizada, para el trastorno depresivo mayor, el citalopram para el trastorno depresivo mayor, el e-citalopram. Yo les traigo esto para que vean que tienen indicaciones precisas, ¿sí? Cada uno de los antidepresivos. La sartralina generalmente se indica para todos menos para el trastorno de ansiedad generalizada y el depresivo mayor, que raro, ¿no? Para el trastorno depresivo mayor la sartralina no es la que está primeramente indicada. Bueno, la fluvoxamina, para el TOC, nosotros en Uruguay tenemos fluvoxamina, en la Argentina no. Por lo tanto, muchos de los estudios que se hacen en la Argentina no incluyen la fluvoxamina porque ellos no la tienen en el mercado. Bueno, y estas son las dosis recomendadas. Otro gran lío que tenemos y es la sobredosificación que se hace de los pacientes. Las dosis son del citalopram de 20 a 60, el citalopram de 10 a 30, la fluvoxetina de 10 a 80, fluvoxamina 50 a 300, paroxetina de 20 a 50, sartralina de 50 a 200. ¿Por qué no más altos? Ustedes saben que con los antidepresivos no tenemos un problema de toxicidad. Por lo tanto, el tema, mejor dicho, tenemos otros efectos adversos que se van a dar con aumento de dosis, ¿sí? Por lo tanto, ¿para qué aumentar la dosis de un antidepresivo si no demuestra eficacia para lo que lo estamos usando? Entonces, estas son las dosis máximas. Entonces, ¿qué tienen de positivo los inhibidores de la recaptación? Tienen un buen efecto antipanicoso, antiobsesivo y antidepresivo, tienen un amplio margen de seguridad en sobredosis, generan menos dependencia que los ansiolíticos. Y como negativo, el inicio es más tardío, frecuente aumento de la ansiedad al inicio y tiene efectos adversos como son la cefalea, los mareos gastrointestinales y sexuales, fundamentalmente. Los ansiolíticos. Bueno, ansiolítico tranquilizante menor, ¿no? Un fármaco de acción depresora del sistema nervioso central que está destinado a disminuir o eliminar los síntomas de ansiedad. Y el mejor de los ansiolíticos o el ansiolítico ideal sería aquel que solamente suprima los síntomas de ansiedad y no se involucra en la producción de sedación o de sueño. Todavía no tenemos ninguno que funcione tan bien, ¿no? Entonces, desde el punto de vista funcional, podemos decir que hay aquellos que actúan produciendo un efecto sedante hipnótico a través de la modulación del receptor GABA, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Desde el 90, como dijo mi compañera anterior, las benzodiazepinas han venido siendo reemplazadas por otros fármacos que sean mejor tolerados y más eficaces. Y para los trastornos de ansiedad se utilizan principalmente los inhibidores de la recaptación, los IRSS, y en algunos casos antidepresivos duales, como son la velafaxina y el ex-citaloprano. Bueno, para aquellos inductores del dormir, yo siempre hago la salvedad de decir inductores del dormir y no del sueño, porque en realidad el sueño sería la situación de la ensoñación, ¿sí? Y el dormir tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el inicio y la terminación. Entonces, los más utilizados como inductores del dormir con estructura no benzodiazepínica son las que llaman drogas Z, el solpidén, la sopiclona y la esopiclona. Pero el solpidén produce sedación y amnesia, así también como tolerancia y dependencia, si se toma por periodos sostenidos. Mientras tanto, la esopiclona presenta una menor tolerancia que el solpidén, actúa como inductor para dormir, pero además, como tiene una vida media mayor de 6 a 9 horas, también estaría indicado para el mantenimiento del dormir. Otros son los agonistas parciales de los receptores 5HT1, como la buspirona, que se usa poco en el Uruguay, y en realidad nosotros los psiquiatras la usamos más. Tiene un perfil farmacológico distinto al de las benzodiazepinas y su mecanismo de acción no está involucrado en los receptores GABA, carecen de acción hipnótica, anticonvulsivante y miro relajante. No alteran la memoria, ni provocan trastornos cognitivos, ni psicomotores y no interactúan con el alcohol. Fundamentalmente se la damos a los pacientes con alcoholismo. Otros ansiolíticos funcionales serían los antipsicóticos, los antidepresivos y los bloqueadores beta-drenérgicos, que son fármacos de muy diversa naturaleza química y farmacológica, pero ejercen una acción ansiolítica y sedante. Los antipsicóticos tienen propiedades ansiolíticas, pero solamente están indicados a individuos que no hayan respondido a otra medicación o en los cuadros psicóticos de ancianos agitados. Los antidepresivos, los más usados, como dijimos, los inhibidores de la recaptación de serotonina. También los simados y los tricíclicos, que cada vez se usan menos por los efectos colaterales. Y después están los bloqueadores beta-drenérgicos, que son útiles para controlar las manifestaciones somáticas de la ansiedad, palpitaciones, sudoración, temblor. Y su acción se limita a suprimir las manifestaciones somáticas, pero no a tratar la causa que los produce. Hoy en día estamos cada vez más imponiendo la indicación de los psicofármacos según la fisiopatología del trastorno y no tanto sobre el síntoma. Los resultados más evidentes son para el médico y no tanto para el paciente. Bueno, las señoras benzodiazepinas, el grupo más prescripto en la práctica médica general. Esta es el primero en lugar de venta en todo el mundo. Las indicaciones, tiene indicaciones precisas también las benzodiazepinas en el trastorno por pánico, en el trastorno de ansiedad generalizada, como agente coayuvante del trastorno depresivo mayor, el bipolar, la esquizofrenia, trastornos de personalidad y paliativo del insomnio transitorio y de la ansiedad situacional. Estas son las indicaciones que tienen, ¿no? Síndrome de abstinencia alcohólico, sedante preoperatorio, administrado en forma intravenosa en el control del estado epiléptico, y los efectos adversos son todos estos que están acá, somnolencia, trastornos mnésicos, mareo, temblor, disertra, ataxia, reacciones paradojales. Son muchos. Uno cree por ahí que las benzodiazepinas son bastante inocuas, ¿no? De positivo, tienen que rápidamente atenuar los síntomas, tienen un efecto antipanicoso inmediato y tienen mayor eficacia a nivel físico. Los negativos, el riesgo de dependencia, efectos adversos más significativos, la sedación, bueno, los trastornos de la memoria, el tembrón, los trastornos de la funcionalidad sexual. Los pacientes se quejan de esto también, ¿eh? Y a veces les decimos, no, debe ser porque estás muy ansioso. Y a veces es un efecto secundario de las benzodiazepinas, ¿no? Bueno, la mayoría de los autores plantean que tienen que ser indicadas por un tiempo que es entre 8 y 12 semanas y no más. Hay muchos estudios a nivel internacional. En el 83 se estudiaron 540 pacientes en donde se observaron síndromes de abstinencia en aquellos individuos que consumieron diazepam entre 15 y 40 miligramos por día por más de 8 meses, ¿no? Tenemos pacientes que dicen que hace 10 años, 12 años que consumen, ¿no? En el 87 se estudió y también mostraron excesiva sedación, sobre todo en adultos mayores con riesgo de caídas. Ustedes saben la importancia que tiene el adulto mayor las caídas por las consecuencias que puede provocar la somnolencia, la debilidad muscular, la falta de coordinación y concentración, generan tolerancia y dependencia, embotamiento, depresión, riesgo de accidentes, mortalidad por sobredosis, sobre todo cuando se combinan con otros fármacos. A un aumento del riesgo del comportamiento agresivo, recuerden siempre las reacciones paradojales y desde lo social, pérdida del empleo por alteraciones conductuales. En 1990 la APA dice que son solamente de uso sintomático y deben administrarse por un periodo breve de tiempo. En el 2004 se empiezan a investigar funciones cognitivas modificadas que no revierten con la suspensión, según este autor. En el 2007 se plantean las alteraciones de integración visoespacial, por eso el tema de los accidentes con el uso de benzodiazepinas. En el 2007 el oracepam produce alteraciones en el relacionamiento deductivo, en el entecimiento de las respuestas y del razonamiento ante problemas. Recuerden que el oracepam es el que se indica en pacientes ancianos. En el 2009 que provocan tolerancia y dependencia. Y los trastornos de memoria, sobre todo en aquellos pacientes que toman benzodiazepina por trastornos del sueño. Por lo que se llaman así, tratamiento del trastorno del sueño. No se recomienda su administración durante el embarazo. Antes del parto o durante él pueden provocar hipotermia, hipotonía, depresión respiratoria leve en el neonato. En el tercer trimestre pueden provocar depresión del sistema nervioso y un síndrome de abstinencia del recién nacido. Contraindicaciones, miastenia grave, hipersensibilidad, hipercapnia, glaucoma de ángulo estrecho, hepatopatías que cursen con alteraciones de la GTO, depresores del sistema nervioso, hipotonía muscular, glaucoma de ángulo abierto, apnea obstructiva del sueño, EPOC, niños, ancianos, deterioro intelectual, daño cerebral orgánico, porfiria, embarazo, lactancia. Les traje así abultado para que vean todo lo que producen. ¿Y cuál es la importancia del tema? Ahora, quinta encuesta nacional de hogares de consumo de drogas del año 2012, publicada en mayo del año 2012. Dice que el 16% de la población que se estudió ha consumido alguna vez en su vida tranquilizantes. De estos, el 86% lo hizo por indicación médica, siendo solo el 42% de los casos un psiquiatra. Que el 42.8% dice que se lo dio el médico general y que el resto otras especialidades. Que el consumo de tranquilizantes con y sin prescripción médica es significativamente mayor en las mujeres que en los hombres y sobre todo en las mujeres por arriba de los 56 a 65 años. Las personas que consumieron tranquilizantes sin prescripción médica en algún momento de su vida representan el 2.2% de la total de la población. El consumo en el último año de tranquilizantes sin prescripción médica es declarado por el 1.1% de la población, 15.000 personas, y el consumo en el último mes es del 0.7% y viene en aumento. Esto es un poco para poder reflexionar acerca de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la ansiedad. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser bien breve. Había un dicho en la policlínica nuestra de psiquiatría, acá de clínicas, en broma, pero que un poco ilustra esto que decíamos y que mostraban acá. Una benzodiazepina no se le niega a nadie. Ese era un dicho bastante jocoso que teníamos hace unos años en la policlínica de psiquiatría. Y en realidad hay que negarle la benzodiazepina a mucha gente. Yo soy de los que piensan que tanto las benzodiazepinas como los antidepresivos, sobre todo los ISRS, deben ser manejados por el psiquiatra y por el médico general. ¿Por qué? Lo digo siempre porque mucha gente aún hoy no quiere ir al psiquiatra, se resiste a ir al psiquiatra, y porque son patologías de tan alta prevalencia que quienes van a tener contacto seguramente con ellas primero, antes, durante o después que nosotros van a ser los médicos generales. Y es así, porque la prevalencia, sobre todo en nuestro país, de los trastornos depresivos y de los trastornos de ansiedad, que muchas veces son comórbidos, hacen que el médico general tenga que saber manejarlos. Las benzodiazepinas son drogas que antes de indicarlas hay que pensarlo tres veces. Cuando el paciente me la pide, yo le digo, ¿usted sabe que a la larga le pueden afectar la memoria? ¿Usted sabe que son orexígenos? Se lo decís eso a una mujer y ya la espantaste. ¿Sabe que sí, tiene riesgo orexígenos, de aumentar de peso, de aumentar el apetito? Y que afectan la vida sexual. Estas dos últimas cosas que son orexígenos y que afectan la vida sexual no es muy conocido, hay que decírselo a los pacientes. Hay muchos pacientes que llegan ya con un uso inveterado de benzodiazepina, así que es muy difícil esto que ponía Laura acá y la colega anterior. La dificultad de la discontinuación tiene que hacer que nosotros pensemos tres veces antes de indicar una benzodiazepina. Y más, habiendo otros fármacos de mejor seguridad y que no son adictivos como los ISRS, como los duales, como la benlafaxina, que es un excelente tratamiento consenso en el mundo para el tratamiento o trastorno de ansiedad generalizado, como la pregabalina, por ejemplo, también. En cuanto a los hipnóticos, las benzodiazepinas, si bien, lo que pasa es que el asunto es así, la gente quiere la inmediatez y la benzodiazepina inmediatamente le va a calmar la ansiedad, inmediatamente le va a dar un buen dormir, que no sabemos si es un buen descanso, pero van a dormir. La esopiclona, que es uno de los fármacos más modernos, en ese sentido hay que tenerle paciencia, como yo le digo a los pacientes, muchas veces requiere una adaptación de algunos días y de algunas horas. Es un fármaco que hoy por hoy tiene más ventajas que las benzodiazepinas en el sentido que no genera adicción y no da, aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, trastornos en la memoria. Y la esopiclona es el único que está aprobado por la FDA para uso crónico, hoy por hoy, para el tratamiento de los trastornos del sueño. No sé si me olvide de algo, pero en la experiencia que tengo, hay que pensarlo varias veces antes de prescribirlo. ¿Por qué? Porque es difícil después sacarlos. Bueno, el mensaje de alguna manera es que muchas de las cosas que hablamos hoy son medias paradojales. Están indicadas por una cosa y las usamos para otra. Se deben usar en forma restrictiva, pero las usamos ampliamente. Se deben usar en el caso de la benzodiazepinas poco tiempo y para algunas personas las usamos para todo. Y hoy, no sé, dejo el micrófono para ver si alguien quiere hacer algún aporte. Acá está la profesora Ormechea, que participó en la encuesta. Y muchas veces estamos comentando, así como decía la profesora recién, una benzodiazepina no se le niega a nadie. Eso no es tan viejo. Eso es novedad también. También hoy, paciente internado no se le niega una benzodiazepina. Cuando hacemos la revisión de las historias clínicas, el diazepam aparece en todos lados. Y creo que esto da para pensar mucho y también, de alguna manera, es un preámbulo para la discusión que vamos a tener ahora sobre la necesidad o no de una agencia reguladora de medicamentos. Viendo aquí lo que arrojó el estudio, la benzodiazepina aparece la más usada dentro de los médicos generales, el alprazolam. Si van a usar a los médicos generales una benzodiazepina, modestamente les aconsejo que por lo menos sea el clonazepam, que tiene una vida media más larga, que no genera tanta adicción como el alprazolam. Si bien no es tan espectacular, pero si van a tener que hacer una benzodiazepina, mejor el clonazepam. Está bien. Hay que preguntarle al paciente antes. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser un adicto para siempre benzodiazepina o tener trastornos cognitivos severos?